Me pides que te diga Que de ti no me guste Y yo sinceramente Te digo la verdad Tú siempre me has gustado Tal y como eres Con todo y tus defectos Eres sensacional Por mi no cambies nunca Te acepto como eres Mi amor va por encima De todo lo demás Música Por mi no cambies nunca Te acepto como eres Mi amor va por encima De todo lo demás Lo único que importa Es que te quiero y que me quieres Teniéndote a mi lado No me puedo quejar Música 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 Música